Directo al punto, necesitará mantequilla de maní y chocolate 40% cacao. Separar los moldes. Agrega el chocolate. Y mételo en el microondas para que se derrita. Distribuir en los moldes para unificar la capa de chocolate. Prim ветro Elvis. Y ya puedeslynn fnf ocupe! Agrega un tarifo Video. Sí, efectivamente, utilizadora de color. Destañom! y llevar al congelador durante 10 minutos para que se enfríe. Si lo estás disfrutando hasta ahora, suscribirte a este canal y darle me gusta a este vídeo es muy importante para mí. Ahora, unta la mantequilla de maní sobre el chocolate para hacer la segunda capa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mételo en el congelador durante 4 horas y tu postre fitness estará listo! Déjalo aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció este dulce fitness de chocolate y mantequilla de maní?